Esa embarcación que observamos solamente está anclada aquí frente a la costa del sector de Dominicalito de Osa. Pero 20 familias de pescadores la están pasando mal por culpa de los fenómenos tropicales. Tienen dos semanas sin poder realizar su labor económica. Ellos nos cuentan su historia y cómo le piden a Dios que rápido aparezca el sol para poder volver al mar y llevar el sustento a su familia. Los problemas climatológicos tienen a los pescadores de Dominicalito de Osa muy preocupados. Llevan dos semanas sin poder ingresar al mar y por consiguiente 15 días sin tener ingresos económicos. Antes porque ya hay, pongamos que cada uno tiene su suicidio para fines de semana y han sido perjudicados. Todos han sido perjudicados. El fin de semana tuvimos un suicidio que fue demasiado bajo para nosotros. Otros que no han tenido, otros que inclusivamente han querido salir a ver si por lo menos hacen algo y no han podido tampoco. Y si traen con costo a veces para la gasolina y cosas así, para variables ha sido demasiado faltado. Porque sinceramente, tenemos días que no hemos podido salir a pescar. Y aquí estamos, nada más como quien dice, lo que el patrón nos mete el hombro porque ya y nos vamos. Tenemos días que venimos y salimos y entramos y no hay nada. Mucha gente aquí también, los compañeros, han tenido hasta los equipos botados a como salen. Dejan las mallitas ahí, vienen, vuelven a ir y en ese plan ya y como van, así las echan y salen para atrás. Al menos 20 familias dependen de este trabajo. Los aguaceros de la semana anterior y ahora el huracán Oto complica su labor y con el paso de los días la situación es más agobiante. 20 familias, pongamos cada panga con su familia, cada chuncho, como ustedes verán, alrededor, verán el promedio de pangas, todas estas, cada una con su familia. Todos son los gastos de gasolina que uno va y no saca nada. De ahí tiene que estar rompillando lo que Dios pueda. ¿Y las familias de ustedes viven de esto? Sí, claro, casi todas las familias, nosotros siempre vivimos de la pesca y tenemos que ir a lo que Dios nos repare. Y ahorita dejamos lo que estamos ahí, lo que el patrón nos mete al hombro. Muchos tienen préstamos y no han podido cumplir con sus obligaciones por la condición climatológica. Imaginen aquí casi todo el pueblo desvía de la pesca y aquí está fea la vara en vez. ¿Han perdido mucho dinero? Sí, imaginen, sí. Y hay mucha gente aquí que tiene embarcaciones que las han sacado con préstamos. Y si no pagan, les quitan las casas y todo eso. Los que dependen del turismo también vieron una disminución en los ingresos durante los últimos días. Sí, se ve muy bajo esto, como usted ve. Es que se ve muy bajo, pero sin embargo, yo trabajo ahí como guardia de seguridad y donde yo trabajo así, lo que es asunto, digamos, del turismo, los alquileres siempre han pasado llenos ahí. Siempre la gente viene hasta hacia las casas. Pero sí, sí se siente una disminución. Ah, no, lógico que sí, claro que sí. Se disminuye mucho, porque como usted ve esto aquí, ahorita no es. Aquí casi siempre ve uno bastante gente y carros y todo. Y ahora lo que veo es muy menudo, carros, muy poco. No se ve casi carros. Los más experimentados del mar recuerdan cómo fue la experiencia con otros huracanes que también golpearon al país. ¿Cuál ha sido el más duro de esos tres que vio? Bueno, como que me acuerdo como que el... como el Juana, algo así. Sí, señor. ¿Qué se vivió en ese momento? ¿Recuerda? Ya, y lo que yo recuerdo es que la gente aquí, bueno, humanitariamente comenzaron a recoger unos víveres para ayudar a la gente. En ese entonces, sí, yo me acuerdo que eso es así. Ya hay inundaciones, había vacas ahí muertas en ese lado, unas vacas muertas. Mucha gente la agarraron y las... bueno, como en ese tiempo las estazaban para llevárselas. Después ya llegó la policía y no los dejó volver a coger más nada. Y bueno, los ríos muy crecidos nada más y el mar bastante turbulento. Vientos sí no hubieron, pero sí lo que sí hubieron fue crecidos. Vientos sí, más un poquito, pero no muy como... como muy, como se llama, muy fuertes no eran los vientos. El clima está en contra de los pescadores. Vientos sí, más un poquito, pero sí lo que sí hubieron en contra de los pescadores.